De hecho, se ha llegado a hacer una compilación, podríamos decir, sobre lo que es todito la mayoría de los documentos testimoniales que nos van a enmarcar y nos van a dar la pauta para que quede a nuestra propia disposición sacar a la conclusión quiénes son, en realidad, los que trae la devoción a la Santísima Virgen María desde hace más de 300 años. Yo, sinceramente, digamos que como una forma de un germen, cuando estuve presentando dos años la iglesia de San Francisco de Asís, me llamaba la atención cuando llegaban los medios de comunicación. Y recuerdo que el padre Benjamín, que todavía se encuentra en el historiando, el templo, me decía que atendiera a los medios de comunicación que ya para esta fecha se iban acercando para hacer sus publicaciones, sus crónicas o hacer algún tipo, digamos, de manifestación en lo que son los medios de comunicación. Y resulta que de un libro, de un libro pequeño, no recuerdo cuál, fue creándose el interés paulatinamente para poder venir y sacar conclusión de lo que yo una vez escuché durante una hora y veinte minutos platicar con el doctor Edgardo Ultragón, que en paz descanse, y yo todavía estar en San Francisco. Recuerdo que esa vez fue una conversación de más de una hora y él me preguntaba sobre una devoción dedicada a la Virgen de la Paz. Entonces, yo voy a mostrar una fotografía después de una imagen que se encuentra en la... Lo digo con base, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir más? No sé. Lo que sí se sabe es que con la fotografía en mano, y estando el padre modesto vaquero Antón en esa época, que era un fraile franciscano que incluso bajo su dirección se publicó el libro Vida de San Benito de Palermo para 1989, fue el señor, el doctor Edgardo Huitrago, el que hizo el prólogo de ese documento. Y recuerdo que en ese libro dedicado a San Benito de Palermo, una devoción bastante fuerte en León y que mucha gente viene de fuera, incluso del país, hace un estudio de la vida franciscana en nuestros lugares y aplica también un artículo especial a la gritería que es de León. Yo sinceramente se lo voy a decir con el corazón en la mano y lo voy a decir a pura conciencia. San Francisco de León, de Nicaragua, es la cuna de la gritería por más de 300 años. Y precisamente quiero que me permitan, no voy a leer toditito los documentos, pero los quise traer y los quise exponer porque más que pensar en una teoría que dicen, de lo que dicen que dicen, yo me baso en los documentos con propiedad en ley. Dicen que el que dice lo que quiere, ¿verdad? Yo voy a decir de una forma muy educada, escucha lo que no quiere. El que escribe lo que quiere tiene que fundamentar también, es decir, su propio criterio, pero avalado con fuentes documentales que nos van presentando, digamos, en el lazo de la historia. Resulta que San Francisco de León, de Nicaragua, los frailes, tienen lo que nosotros llamamos un carisma especial. Y el carisma, lejos de ser, por ejemplo, los padres jesuitas, fundados por José Ignacio de Loyola, como los grandes institutos, como en Managua, por ejemplo, la Universidad Centroamericana, los padres redentoristas, o por ejemplo, la orden de los predicadores de Santo Domingo de Guzmán, o la orden de los mercelarios, que tienen su propio carisma, la orden de San Francisco de Asís, sencilla y humilde, es la que va insertando en el corazón del pueblo, pero sobre todo en nuestras propias tierras, lo que es el amor a la Santísima Virgen María, bajo el misterio de la Inmaculada Concepción. Yo recuerdo haber leído también en el libro del doctor Edgardo Buitrago, cosas que incluso iba viendo a lo largo de algunos años, y por ejemplo, la imagen de San Benito de Palermo, que se encuentra lado de la calle, parte sur, costado sur, una imagen de San Benito, y el santo con su textura negra, la parte superior incluso por fuera, hay unos mosaicos, como si fueran unos azulejos, blancos y celestes, desde que yo era pequeño, y aparece, para los que no pueden ver o entrar a la iglesia porque están cerradas, como quien dice, aquí estoy yo, defendiendo el misterio de la Inmaculada Concepción. Ese color celeste del que se viste a la Virgen, tanto en escultura, en estatuaria, como también en vestimentas ornamentales, con bordados en hilo de color oro, es una manifestación precisamente de la decoración y del auge que tuvieron los franciscanos al dejarnos como herencia una devoción. Una devoción que voy a comenzar diciendo, con algún tipo de documento, como el de Juan Dún Escó, que es precisamente el fraile que hace exactamente algo interesante. Y es discutir, desde el punto de vista dogmático, si la Virgen María era virgen, si era inmaculada, contrario a lo que decían precisamente lo que eran los dominicos, que la Virgen había sido concebida en el vientre de Santa Ana con pecado, y que después fue limpiada como Juan el Bautista. Lo cual, cuando un escoto, que era un franciscano, se somete a lo que es la teoría, y sobre todo, a defender como si fuera una tesis, allá en el siglo XII, siglo XIII, y sale ganando Juan Dún Escó, y entonces, dice Juan Dún Escó que si Dios quiso, Dios pudo y Dios lo hizo. De tal manera que para Dios no hay nada imposible. Pero, ¿qué cosa es la inmaculada concepción? En pocas palabras. Es la unión. Porque esas cosas se tienen también que decir desde el punto de vista fisiológico, para los que están estudiando medicina. Es algo natural. La Virgen María no nace, como dicen algunos, como una palomita que vino bajando del cielo. No. Es el producto de la unión conyugal entre Joaquín y su mamá, Santa Ana, que después de una relación conyugal normal, biológicamente, como venimos nosotros al mundo, dice Juan Dún Escó que en el momento, escúchese bien, cuando el espermatozoide de Joaquín hace fecundación con el óvulo de Santa Ana, en ese mismo momento, cuando a nosotros se nos forma, dice que en el momento de la fecundación, que surge el nuevo ser, dice que todos venimos contagiados con el pecado original. Nos cubre la sombra del pecado. Pero dice Juan Dún Escó que como iba a ser la madre de Dios Hijo, no podía permitir el Señor que su madre quedara contaminada. Incluso, hasta se podría decir que en las letanías lauretanas, cuando rezamos el rosario, decimos vaso de insignia de devoción. O sea, un vaso de insignia puro y limpio, donde el Hijo de Dios, a través de la maternidad de ella, se iba a posar en su vientre santísimo. Por lo tanto, dice el Evangelio, que por sus frutos los van a conocer. De tal manera que si ella es bendita y es pura, entonces también el fruto de su vientre es puro. Eso es lo que dice precisamente Juan Dún Escó que defiende casualmente en este libro lo que nosotros llamamos la teoría inmaculatista, o la tesis inmaculatista, que yo después la voy a presentar. Cuando los padres franciscanos vienen en la conquista, ellos traen la devoción a la Inmaculada Concepción. Y entonces esta devoción se viene dando poco a poco, pero hay una situación. Se dice aquí que si hay una fecha programada para que alguien de alguna forma expresa, haya dicho, quien causa tanta alegría. Entonces yo lo voy a decir, fue un fenómeno sociológico y fue un proceso que no fue de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en las calles de León, hay unas casas antiguas que tienen en lo que son los dinteles, hay unas frases que dicen Ave María Purísima. Hay otro, por ejemplo, que dice Totapulcra. Yo no me estaba acordando de la casa de donde doy a Maggi. Ahí dice Totapulcra. ¿Qué significa eso? Que hasta en las expresiones de construcción, los franciscanos, el pueblo que estaba impregnado del amor a la Virgen María, fue colocando en los dindeles la expresión de la pureza de la Santísima Virgen. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? Y para mí, lo voy a decir, de un tiempo para acá, esta situación no se daba. Por eso es que yo he citado y yo agradezco a los medios de comunicación por esto que se está haciendo. Porque sinceramente, se los voy a decir, no es posible robarle, quitar, usurpar el derecho que le corresponde a la orden de los padres franciscanos. Yo lo voy a decir en todo el sentido de la palabra, sin estar abriendo documentos hoja por hoja. Todo el mundo sabe que a los franciscanos se les debe la forma de expresión oral, la forma de teatro, la forma pública de las procesiones, para que la gente, las personas, los fieles, en aquella época, fueran precisamente aprendiendo e impregnando, no en la fe cerebral, sino en una fe íntima del corazón, los sentimientos precisamente al misterio de la Inmaculada Conciencia. Por ejemplo, aquí, y me he valido también de esto, aquí hay Long Plain, aquí salen los franciscanos, aquí está, por ejemplo, este lo tenía como un año, una purísima, precisamente, que es una imagen del barrio de Laborío, y aquí también hay nota historiográfica. Yo creo que ustedes escucharon a un señor que se llamaba José Eugenio Flores, que es de los cantos antiguos de la Virgen. Luego, aquí tenemos, ¿quién hizo esto? Lorenzo Soponía, Salvatierra, de aquel famoso realló periódico que se llamaba Avance. Y están también las notas, como dice aquí, la purísima, una tradición de siglos, dice aquí, no dice de medio siglo o de un siglo, dice de siglos. Y era del que en paz descanse del señor don Armando Quintero Martínez, que era el famoso que nosotros escuchábamos, aquel personaje de Nicaragua adentro, en el Ayudarío. Lo tengo que decir con nombre y apellido. Entonces, ¿qué significa? Aquí, por ejemplo, un documento de 1887, donde el Papa Pío IX explica y dice que gracias a los padres franciscanos, se da el dogma en honor a la Inmaculada Concepción. Yo no creo que el Papa Pío IX no lo va a inventar. Aquí tenemos, por ejemplo, a Fray Antonio Manjil de Jesús, con este otro libro, donde este fraile viene por toda Centroamérica, y se los voy a decir, en el año 1703, pasó por la iglesia de San Francisco de León de Nicaragua, y traía la novena a la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, aquí les tengo una sorpresa. Aquí está la Virgen Antigua del Templo de San Francisco de León, que se encuentra en la iglesia Catedral de Managua, Nicaragua. ¿Qué anda haciendo esa imagen allá? Yo no lo sé. Lo que yo sí puedo decir es que aquí está Fray Modesto Vaquero Antón, y ahora les tengo una sorpresa. y lo debería de tocar. El documento por el que pensé que estaba perdido, y aquí está el documento, donde dice que gracias a la orden franciscana, dice que el dogma de la Inmaculada Concepción se proclamó gracias a esta orden. Y lo voy a decir, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vayan viendo. Si en 1747 es el documento, y esto es un recorte de periódico, pero que es valioso para mí, porque esto se sacó de la fuente original que está en el Museo Archivo, Dios es sano, donde hay más de 75.000 documentos de toda Nicaragua. El documento más antiguo data de 1637. Cuando León se había trasladado a este lugar, tenía apenas como unos 20 años, 27 años. León se traslada en 1610. El documento más antiguo que tenemos ahí es de 1637. O sea que la Purísima, con todos los documentos que ustedes van a poder tomar, fotografías como ustedes deseen, nos van avalando, por donde se vaya apretando, que son los padres franciscanos, los que tienen, obviamente, a quien se les debe colocar la corona de oro que ellos se han recibido. Esa iglesia de San Francisco de León, ahora nosotros le llamamos santuario, después le llamamos iglesia, era una ermita, era más pequeña. Dice la historia que la gente, cuando se aglomeraba en el templo de San Francisco, los frailes franciscanos fueron viendo el comportamiento de las personas, y entonces dice que como no alcanzaban en el templo, los padres idearon dar a ser estampas, unas traídas de España, y otras imágenes hechas de China, que por eso, por ejemplo, aquí yo traje un documento de antiguo Guatemala, donde aparece precisamente, ¿se acuerdan ustedes de aquellos pajaritos, aquellas palomitas que eran pitos de barro? Entonces, ahora yo se los voy a mostrar aquí, para que ustedes vayan viendo cómo está la situación en toda esta celebración. Veamos, por ejemplo, aquí los tenemos. Y todo esto viene de antiguo Guatemala. Pero eso no es el asunto. Ahora les tengo otra sorpresa. Con este documento, yo voy a poner al final, todito lo que tiene que ver y lo que nos dice un historiador. Entonces, yo lo voy a leer de forma textual, para que ustedes le sientan el sabor. Dice el documento la siguiente manera, y lo van a grabar todos. Les suplico, por favor, como decía el doctor Elgargo Buitrago. Ahí está el documento, que no es una fotocopia, sino que es un documento original. Dice Alfonso Valle, posible raíz de la gritería. O sea, que no está diciendo precisamente que la gritería se dio en una determinada fecha, sino que se hunde en la propia historia de nuestra formación espiritual y doctrinal. Entonces, dice aquí, y lo voy a leer de forma textual solamente este párrafo, para que ustedes se den cuenta lo que dice el autor. Mi bisabuela, dice Alfonso Valle, mi bisabuela materna, doña Ana Orellana y Aceituno, oriunda de Guatemala, vino a Nicaragua en el año 1810. Con su padre adoptivo, don Hipólito Estrada, el arquitecto que construyó las torres de la Catedral de León. Dice aquí, ¿verdad? Y por aquel tiempo ya encontró ella, la señora que venía en ese momento, la devoción de la novena de la purísima. Nos sigue diciendo el señor. En esta, nuestra vieja metrópoli, casi son 500 años. Dice acá, la costumbre de la gritería, dicen que la gritería, dicen unos que nació en 1857, pero lo sospechoso es que este señor dice que en 1810 ya estaba la gritería. Entonces no puede ser que tenga 157 años. ¿Se tiene mujer? Y sigue diciendo acá, la costumbre de la gritería que se armaba al final del rezo. O sea, que unos dicen ahora que la gritería es una cosa, que la novena es una cosa y la gritería es otra cosa. Las dos cosas son complementadas. Si yo para celebrar nueve días a la Virgen María, para llegar a la explosión de la misma alegría, ¿qué es lo que pone el broche de oro? La gritería. Ya está. Aquí no nos podemos confundir. Y por aquí hay un librito que les traigo la sorpresa. Porque este libro es el que yo estaba buscando y gracias a Dios lo encontré. Lo tenía guardado acá, que estaba afligido que no había ni que hacer. Aquí está el libro que se llama, fíjense ustedes, Historia Intelectual de Guatemala. Y aquí aparecen frailes. Aquí aparecen frailes. Diciendo sobre la gritería. Y es lo que complementa, ahora si ustedes se fijan, miren cómo viene la historia. Entonces, dice aquí, aclamándose a la Virgen, y el regalo de dulce y refresco, gofios, alfajores, bien me sabes, méganos y tabletas, chicha, agua de canela, horchata, y como un exceso de espléndide y lujo, la famosa leche terenciada. Hasta aquí tenemos la primera parte. Ahora yo voy a complementar con este documento lo que dice este señor. Dice aquí, andando el tiempo, dice, año de 1898, leí un libro intitulado Historia del Desenvolvimiento Intelectual de Guatemala. Aquí he pedido. y dice que la mayoría de los escritores sobre la Purísima, de donde se origina también la novena, viene a caer lo que dice este señor, que es más reciente, a lo que dicen estos libros que son antiguos. ¿se fijan ustedes? que una persona, por ejemplo, y lo voy a decir, venga a decir que la gritería no tiene lo que son 300 años, quiere decir entonces que nosotros no tenemos historia. y ahí están todas las pruebas documentales. Vamos a las preguntas, si tienen preguntas, y yo quisiera que las hicieran para ir haciéndolo un poquito como un binomio, ¿no? y no vamos a ir bastante. Entonces, yo quisiera que las hiciéramos la pregunta. ¿De dónde viene la teoría? Estaba escuchando históricamente, te he leído y he escuchado, y ahorita lo estás diciendo también, de que la gritería nace precisamente en San Francisco. ¿De dónde viene la teoría de que la gritería nace en la iglesia de San Felipe? Ok. Yo te quiero que el vuelvo. Esto es sencillo. Si con todos los documentos yo he llegado a sacar la conclusión, todos los documentos te van llevando al mínimo común denominador que es en San Francisco, entonces, la pregunta más reciente es ¿por qué se dice que es en San Felipe? De hecho, hay un fenómeno que pasó, y yo no sé si es que porque la gente estaba entornida por la iglesia, no tenía como detener o se le olvidaba o andaba tan nerviosa, pero se sabe y aquí tenemos una separata, esto es interesante, aquí lo tenemos, aquí está. Este es el libro de la revista conservadora, entonces, esto está por separata, se le llaman, que son los colores que ustedes van a ver, hay verde, hay amarillo, hay blanco, entonces, esto está extraído de un libro que se llama León, la sombra de Pedrán, que lo escribió el don Nicolás Wiltrago Matus, que precisamente uno de los libros originales se encuentra en la biblioteca del doctor Elgardo Wiltrago. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, la guerra, ¿cuándo fue la proclamación del don Madre Inmaculada? Fue el 8 de diciembre de 1854. Entonces, dice aquí, la guerra del 54, o sea, 1854 que venía, fue de William Walker, la famosa guerra nacional, dice que no dio lugar a que se celebraran las fiestas como se celebraban de antaño. Entonces, dice que todo era como una especie de una zozobra, la gente anquilosada, metida en sus casas, no había digamos, una expresión pública abierta en las calles. Entonces, lo que hicieron fue que en ese laxo de esos años como que quedó en estampaje. Entonces, vino un sacerdote llamado Monseñor Gordiano Carranza de la iglesia de San Felipe y entonces, viendo que ya la situación ya había pasado, a él le dio, según los testimonios y eso lo escribe el ingeniero Pereira Cantia que escribe historia de la gritería, dice el que le dio por decir en la calle en una llamada de una forma improvista, puede ser en ese momento el ímpetu o la sensación de emoción de decir quien causa tanta alegría, pero eso no quiere decir que en ese momento nació la gritería. Dice, que no creo que vayan a mentir, dice aquí, la guerra de 1854 había destruido y asolado a Nicaragua entera, o sea que no solamente a León. Dice acá, y la gran devoción mariana del pueblo todo de León mantenida con pompa y alegría general desde el año 1700, del año 1700 y el documento que dice aquí es de 1747, entonces cierto, entonces cierto, dice aquí, es, se había silenciado y apenas tal vez se rezaba en la triste soledad de los aposentos, o sea, la gente tenía miedo ni siquiera en la sala, sino callada rezando porque la guerra era tremenda, dice, con costo se cantaba en silencio el pues concebida, que son uno de los cantos tradicionales antiguos. Entonces, nos sigue diciendo aquí, a María, dice, esto no alegraba las noches del mes de diciembre, ni la del 7 se oyó en las calles el grito a voces en coro, del quien causa tanta alegría, todo era miseria, destrucción y ruina, en el grito de guerra que llenaba de odio, de terror y de muerte, nos dice precisamente el doctor Nicolás Bustrago Marcos, pero dice aquí el padre Gordiano sobre las ruinas de su iglesia, dice que en el año 1857 o sea que ni siquiera en 1854, dice, apenas restaurada la paz, levanta una enramada y con, dice, con el amos vistoso de griegos trigales con la palma de coco y la flor de sargenillo y en ella coloca a la reina del cielo, a la Virgen María. Las tradiciones, dice, del barrio de San Felipe lo recuerdan visitando casa por casa y dice, para pedir que en todas ellas se rezara la novena de la Virgen como la noche del 7 de la Correa en los alegres grupos de las calles de todo el barrio. O sea, que él está retomando la forma que se había perdido precisamente por el stand-by, el intérvalo de la guerra que había pasado en 1857. Así que, aquí precisamente con su cero dice, el culto jurídoso de la Virgen María revivió y levantó nuevamente esta antigua devoción mariana. Ahí está. Entonces, por eso les digo yo, ahí están precisamente los documentos que van avalando no son fotocopias, son originales. Rodrigo, ¿en qué año se funda la devoción? En 1700. A ver, cuando me refiero a lo que es, no es que se funde el grito, digamos, en un determinado, en una fecha, digamos, particular, como que diga el 14 de agosto de 1947 la gritería de penitencia que la instauró Monseñor Isidro Augusto Villarelli, ya tiene 72 años, pero estamos hablando que si esto dice suposible ahí como fiesta nacional, quiere decir que esto no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo viene esto? Esto viene desde España, porque España es la madre de todas estas devociones y recordemos que no hay un lugar en España donde no haya la tradición a la Inmaculada Concepción. Estaba viendo hay un documental y hay monumentos en las plazas, pero la forma peculiar que hacen exactamente los franciscanos desde Guatemala es lo que incluso les voy a leer aquí. Aquí les traen un documentito, y aquí les voy a entregar otro documento. Jorge Eduardo Arellano, no creo que Jorge Eduardo Arellano lo van a inventar. Entonces, se llama Breve Historia de la Iglesia en Nicaragua 1523-1979. O sea, veamos qué es lo que nos dice aquí este señor de las tradiciones coloniales que inserta la celebración de la iglesia. O sea, aquí están pues las cosas, porque yo no creo que este señor vaya a decir cosas que no son. Entonces, en este documento aparece algo interesante y dice lo que nosotros estamos viendo acá. Vamos a ver, las primeras bases, tenemos la cristiandad colonial y tenemos, por ejemplo, las celebraciones que nos viene citando este señor aquí que data precisamente del tiempo de la colonia. Veamos acá. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Con decirles que aparece hasta aquí las medidas y lo que son los gastos de la construcción de la catedral. ¿A qué eso se ha de dicho? Orlando, colega mío. Ahí está Orlando que es mi colega. Es el ángel de que, o sea, la tradición acá es muy tertibial. Pero, ¿tenés alguna referencia de cómo se le va en España y luego cómo nosotros las adquirimos acá o cómo las transformamos? Exactamente. A ver, por ejemplo, en España la celebración incluso nos dice este documento, aquí lo tenemos, este documento es de Guatemala. Entonces, aquí está. Ahora, vamos con lo de Guatemala. Vamos a ver qué es lo que dicen en Guatemala acá. Estaba leyendo en esta parte allá algo que nos llama la atención y él dice aquí, por ejemplo, en Guatemala se le llama el rezo de San Francisco. El rezo de San Francisco. Entonces, si nos ponemos a leer todo esto, nos acabamos. Lo voy a decir en síntesis a esto que venimos diciéndome vos sobre la celebración en España. Escuchemos lo que dice aquí. En 1654, o sea, ni pensaban, 1654, faltaban 200 años para la proclamación del dogma y habían celebraciones en España y en Guatemala. Entonces, en el siglo XII, siglo XIII. Entonces, dice aquí, en 1654, la audiencia juró defender la Inmaculada Concepción de María Santísima. Por otra parte, dice, el rey Felipe IV declaró la Inmaculada Concepción como patrona de España y sus indias, o sea, las tierras que iban a ser conquistadas. En 1738, el ayuntamiento de la ciudad de Santiago juró la Inmaculada Concepción como patrona de la misma. Una parte, ahora viene lo mejor. También existe una cédula real que deja claro cómo debe celebrarse la fiesta real con la real cédula del 24 de mayo de 1788. Y lo dice aquí, donde se dice que la Concepción debe celebrarse como lo pide la bula del Papa Clemente XIII. Relacionado con la oficialidad de la fiesta en España, en la Gaceta de Guatemala también dice hay un dato interesante. Si la Concepción no se celebra en Guatemala como lo quería el católico rey Carlos III, que fue, ¿cuál fue el rey que mandó la custodia? Rococó, la grande. Carlos IV. entonces dice así, como locura dice aquí, que no se celebró en España con locura como se celebró en Guatemala. O sea, que en España los tradicionalistas como Zurbarán, los pintores, por ejemplo, este que está aquí es el famoso pintor Ribeira. Entonces, van plasmando con el parroco las pinturas, pero en España a más de la misa de la solemnidad no hay un rezo tanto en ese momento de la novena como se celebraba en la época colonial aquí en Guatemala y todo el flujo de los franciscanos que vienen bajando hasta lo que es Panamá y América del Sur hasta Perú vienen depositando todo ese denuncio. Entonces, ¿qué pasa? Ni en España se celebra a la purísima la gritería como la celebramos aquí. Hoy, por ejemplo, vinieron unos salvadoreños en la mañana el grupo y me estaban diciendo que ellos tenían una gran pena porque dentro de lo que es el tour que les estaban ofreciendo no involucraron la noche del 7 de diciembre que después que les contamos y la gente les iba diciendo lo de la gritería ahora querían quedarse aquí a ver. Entonces, estamos hablando que esta tradición viene de diferentes formas en España en América Latina y por ejemplo ya no digamos que la chicha o algunos derivados del maíz en América del Sur también se vienen proponiendo. Yo tengo otra consulta no sé si tal vez tenga relación con lo que estamos hablando pero sí me gustaría abordar el tema y es la celebración de la Virgen del Trono. ¿Cuál es la raíz de esa celebración? ¿Por qué en el viejo y no el león donde es la cuna de la gritería? ¿De dónde surge esa tradición del lavado de la plata? ¿Por qué? Estamos hablando de la patrona de Nicaragua y una tradición desde donde se remonta. Ok. En pocas palabras por eso volvemos a lo mismo y es lo que el doctor Edgar López Trago no traje el libro aquí pero lo tengo ahí guardado. En el libro que se llama La Purísima su forma y tradiciones que fue uno de los últimos Don Miguel Ángel una consulta el libro que publicó el doctor Edgar López Trago digamos antes de morir ¿cuánto tenía el libro? ¿Lo había terminado de hacer algunas referencias? ¿Cómo es? Ya te voy a explicar eso. Es una segunda edición ampliada y actualmente dos días antes del enfermo o dos días de morir es que terminó de corregirlo terminando el día siguiente el enfermo era dos días más Llegó el 12 de septiembre y como el 9 terminó la primera edición es del libro de 150 59 59 Ok en pocas palabras aquí son tres pocos los que hay en Nicaragua tres formas diferentes la primera es por ejemplo la del viejo son pocos se llaman pocos franciscanos la iglesia de Nuestra Señora del trono fue donde está construida la iglesia del viejo la basílica del viejo fue un convento de franciscanos y esa imagen del trono una imagen que no tiene digamos desde el punto de vista en la estética lo fino de las imágenes digamos guatemaltecas incluso algunas españolas sino que era según la tradición propiedad de un hermano de Santa Teresa de Álvaro no llama Pedro Ahumada otro algo así de Ahumada dicen algunos que si es cierto o no lo que si se sabe es que ahí en esa iglesia ahí estaba el convento un convento franciscano dedicado a la Virgen entonces están los franciscanos nos vamos por ejemplo vamos a saltarnos desde lo que es el viejo hasta lo que es el puerto de San Jorge en Rivas y en el libro que aparece de los escudos coloniales aparece de la vía de la pura y limpia concepción de Rivas entonces el escudo es los dos volcanes madera y concepción y aparece en la parte superior la corona de la Virgen María con las dos estrellas por ese puerto dicen los documentos de los franciscanos y aquí este libro Vida de San Benito de Palermo del padre Fray Modesto Vaquero Antón que habla de la provincia franciscana de Cartagena en lo que España después vienen hasta Colombia entonces dice él que en ese puerto bajaban los frailes y luego se venían al convento de San Francisco de León para realizar los famosos capítulos y de esa iglesia de San Francisco de ese salón donde está ahora el hotel el convento por eso le dieron el nombre del convento porque todo eso era el convento de los padres franciscanos todo eso entonces imagínense ustedes a los frailes como dice George Frayne viendo a los frailes con los hábitos café con las camándulas de los nosarios tal vez iluminándose con ocote porque eso lo traían por ramita que viene ocotal de esa vecina con eso se iluminaban en la época y después vino la época de la celería que también viene de España que se hacía de cera otros le hablábamos por ejemplo de aceite de manteca de terreno y le ponían de cebo de cebo negro como de San Benito de Palermo todo eso tiene influencia guatemalteca franciscana entonces ¿qué pasa? estos tres focos cada uno tuvo su propia forma de ser después esto se fue sintetizando de tal manera que dice un autor que todito el templo de lo que es en viejo si todito los tesoros que una parte se los llevaron los piratas se los robaron y otros los curas los fueron guardando si estuvieran todos los tesoros de esa iglesia dice fuera suficiente para enchapar toda la iglesia en pura plata y oro y lo que ha quedado ahora precisamente cuando vamos a ver la lavada de la plata que es la simbología de la limpieza y de la pureza del alma del cristiano o sea aquí no solamente y por ejemplo que voy a ir a limpiar a pagar una promesa no eso tiene una simbología y lo que ha pasado todo un año guardado y bueno que ya están preparando todo eso todito los tesoros en orfebrería para que la gente vaya a limpiar y a pulir entonces el que entiende sabe por lógica que la simbología es la limpieza de la pureza del alma lo más que nosotros podamos entonces la lavada de la plata y dice de un polo a otro polo o sea de toditos los lugares incluyendo más allá la gente se viene a reunir como a la casa de la madre eso es el 6 de eso es el 6 de diciembre el día de mañana la famosa lavada de la plata si es en Granada toda esta semana del novenario hay una parte muy peculiar y es por ejemplo que no es como en León una un altar por casa no allá es un altar por barrio entonces se hacen los altares ahí la gente se pone de acuerdo y por barrio le va tocando León es lo que digamos con lo que explota la máxima expresión para toda Nicaragua entonces León es un altar por cada casa de una forma que se le llama de plesquisito popular público y de donde también se puede deducir que surge la devoción a Nuestra Señora porque como la gente no alcanzaba en el templo entonces cuando la gente salía y se iban encontrando entonces dice era tanta la locura que había en esa época como en el lenguaje que utiliza este señor que viene desde Guatemala que la gente se encontraba y la gente desde siglo atrás lo que quería era que se agilizara para que el Papa Pío IX proclamara el doma de la Inmaculada Concepción esa fue una lucha de siglo o sea que alguien que me venga a decir que de la noche a la mañana esto surgió solamente por así por favor contarle para terminar de responder la pregunta la historia de la imagen de la Inmaculada en el viejo que no se quería ir cada vez que se iban había algo y entonces no se decidieron dejar la imagen ahí en la iglesia hay un libro que se llama mitología nicaragüense ¿verdad? por ahí lo tengo ese libro y ahí te comienzas a hablar un poco de las tradiciones de los una cosa es lo que la gente dice lo del alimento y otra cosa es lo que uno tiene que ser pragmático por ejemplo se habla que para Semana Santa no voy a cortar esto para Semana Santa me han dicho los que vienen a altura a la catedral que en Corinto por el Viernes Santo se oye una campana dicen ellos que se va hundiendo ahí yo quiero escuchar esa campana por siete horas es mejor todavía pero eso es lo que dicen ellos ahora en el caso hay otra relación de lo que la gente dice acá con la Virgen de la Merced a lo que más se sabe es que en el año 1835 cuando fue la famosa edición del volcán Cossigüina que se le llamó el año del polvo porque todo el cráter salió pulverizado y hubo una oscuridad por varios días dicen que la gente era tan espantoso el miedo que había que la gente estaba lista para caer a la comida y no había comida los animales estaban muriendo no había producción agrícola se estaba cayendo se dice todo oscuro la gente estaba desesperada entonces dice la historia las crónicas de la Virgen por ejemplo de la Merced que sacaron la imagen que está en el trono a la puerta lateral sur y dice la gente que a raíz de eso la gente arrodillada hay unos como unos bocetos ahí arrodillada implorando dice que comenzaron a percibir el milagro de que fue cesando precisamente la la oscuridad la timidez en el caso por ejemplo de la Virgen del Trono que que si se queda aquí que si se la querían llevar y entonces no quería caminar y que se ponían pesados pasa incluso lo mismo cuando dice que han querido dice la gente que querían sacar la Virgen de la Merced de procesión y el anda se pone pesado hasta ahí son cosas que la gente va percibiendo pero eso entra dentro de nuestro fuero de nuestra propia fe y de nuestra propia forma de ver nuestra digamos nuestra creencia no sé si hay alguna pregunta por el momento si hay muchas pruebas históricas como estos archivos pero usted está mostrando por qué la iglesia católica nunca ha dado un pronunciamiento donde está faltando al verdadero grito de la purísima que es en San Francisco y en San Francisco esa fue una buena pregunta que me hicieron la vez pasada y me dijeron en el caso de que por qué los franciscanos no se no se pronunciaban entonces yo fui muy claro y fue muy explícito aquí no tienes que reclamar nada que ya está ahí claro si yo soy dueño de estos documentos y alguien dice que son de ellos y ahí no va a pasar esto es mío porque es mío lo mismo pasa con los franciscanos que los franciscanos no están aquí es otra cosa pero todo el mundo sabe por cuestión de historia y de crónica y a ellos se detienen precisamente todas estas tradiciones y yo esperaría ojalá que el obispo monseñor Sócrates en el sándigo que ya está al tanto de todo esto que me voy a presentar por esta prueba se agilice lo más que se pueda y que se haga una celebración de la presión porque hay otros colegas que también tienen diferentes documentos entonces como todo aquí viene a caer al mismo asunto sería muy bueno eso y tener muy buena afirmación que la iglesia se proclame de una forma no es lo mismo un documento que esté aquí a varios documentos que me vayan a presentar no sé si hay alguna pregunta por el momento yo ahí ya más no puedo meterme porque al final y al cabo yo en lo que me baso es en la parte histórica con los documentos en la parte teológica ya eso le toca a los sacerdotes y en la forma digamos de dejar asentado entonces sólo lo corroboramos con los documentos que hay en el archivo de Ocesano ahí hay documentos que ahí nadie puede inventar como también por ejemplo hay documentos que todito lo que pasó en América colonial que si alguien dice que se perdieron que se lo robaron que incendiaron no se preocupe en el archivo general de India de Sevilla en España ahí está todo esto lo que pasó en América de Ocesano otra pregunta por el momento creo que aquí están los aquí ahí ¿te lo ves? aquí hay documentos sí maestro Salinas una observación una característica muy particular de León hay una combinación de elementos artísticos religiosos que se termina por esta tradición los cálculos la oscurísima la gastronomía la escenografía ¿verdad? que en alguna medida hace un conjunto atractivo y estético religioso que en alguna medida determina esa característica muy peculiar de León ¿cómo se logra conjurar todos esos elementos en el tiempo? cuando se maneja no se entregaba ningún tipo de 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 golosina claro de la celebración claro claro ¿cómo se viene generando completamente eso? bueno de hecho lo voy a decir porque aquí venía el documento pero es es una José Ángel Périgo precisamente sacó un documento que es aquí está dice aquí las comidas de Semana Santa aunque no estamos en Semana Santa esto viene como asunto ¿por qué? porque dice que la gastronomía la gastronomía fue por parte todita las cosas las golosinas los almíbares las comidas para las diferentes celebraciones de Navidad de la Purísima de Semana Santa de Cuaresma todo fue un proceso que vino precisamente de los conventos de los frailes y de las mojas en el siglo en la época de la época entonces ¿qué pasa? hay un libro por ahí creo que no lo traje pero se llama Gastronomía del siglo XVIII en América Latina y ahí aparece por ejemplo lo que nosotros llamamos la famosa leche terciada es la famosa leche combinada con agua con canela con azúcar y un poquito de ron eran las bebidas coloniales otra de las cosas por ejemplo los buñuelos pero ¿cómo se viene haciendo todo esto? precisamente a eso se le llama una mediatización ¿qué significa eso? por ejemplo el nakatamal que ya todo el mundo lo sabe el nakatamal es una combinación por ejemplo el cerdo y lo que son digamos el ganado bovino y el ganado porcino carne de res y la carne de cerdo fue introducida por los españoles el arroz es asiático y precisamente la carne de azúcar es de origen de África y le vinieron aquí entonces ¿qué pasa? todo ese sistema se fue combinando a lo que nosotros después llamamos y hay algunos elementos aquí la comida criolla que es una combinación entonces ¿qué pasa? por ejemplo el gofio el famoso gofio que nosotros decimos aquí va una mezcolanza de miel de maíz tostado de cacao a algunos le colocan canela jengibre y leche y se va haciendo la armagaza ¿verdad? entonces una vez que ya está todo eso comienzan a trozar en forma de rombo y eso dicen algunos especialistas en la semiótica gastronómica que eso simboliza los ladrillos con lo que los frailes franciscanos y los mercelarios fueron levantando los conventos antiguos y como dice que todos los cristianos somos piedras vivas que edificamos la iglesia de Cristo entonces ahora de forma simbólica también en esta forma de religiosidad popular también se implementa todo eso entonces ahí viene pues esto de la leche terciada la leche bueno que la traen los españoles pero por ejemplo lo que es el cacao es propio de la galión y también la canela entonces eso se viene influenciando y se viene combinando y tiene un aperitivo exquisito a eso se le llama comida y bebida o bebida criolla también creo que nosotros estamos en el día ¿y en el caso de la música? mira en el caso de la música el pues concebida el toda hermosa esos cantos antiguos vienen precisamente incluso de las famosas letanías lauretanas pero hay algunos como por ejemplo el maestro Higinio Flores y el que estaba quiero ver vamos a ver aquí tenemos algunos elementos creo que aquí están ahí están Higinio Flores el famoso saludo a la Virgen María y te comienza a poner todo eso entonces esa música fueron ya partituras de personalidades que le fueron dando los tonos adecuados a la región y hay que recordar que en la época colonial se ocupaban algunos instrumentos como por ejemplo no digamos solamente los chichiles sino que ocupaban algunas por ejemplo las corazas de las torturas las ocupaban como instrumento y así se fue progresivamente avanzando ya con algunas enseñanzas de los españoles partituras antiguas que tenemos por ejemplo de 1939 como lo es el milagro de la Virgen son composiciones que aunque vienen de España se le llamaban a eso precisamente eran unos pasos rítmicos y se le llamaban a eso zarzuelas de esas zarzuelas españolas que venían con implicancia religiosa los músicos de aquí fueron adaptando con voces aquellos porque eran escenografía en España pero aquí ya era propio entonces aquí se fueron formando los famosos coros de las niñas de los niños los grandes los tenores las cantoras ahí por ejemplo tenés a una sobreviviente que es por ejemplo la Teresita Alonso y que sale en el famoso canto este llamado el saludo a la Santísima Virgen María que está aquí entonces vamos viendo como en el progreso lástima que no traje los otros libros que son de la Guardia Nacional en la época de Somoza hizo un compendio de los diferentes músicos y los que implementaban y ya no digamos y lo voy a decir aquí la niña Alvita Quiroz me entregó la colección de estos discos y aparece hasta el señor José de la Cruz que fue compositor de valses y fue también compositor de música a la Virgen María y aquí está la historia también o sea tenemos tenemos digamos una algama una fuente demasiado tan grande que una cosa te manda a otra entonces aquí música aquí rezo aquí forma de expresión aquí los altares por ejemplo los altares ¿cómo eran antiguamente los altares? sencillo una mesa la flor deja la cate como lo estamos mostrando aquí aquí está una parte esencialmente papel aluminio la luna la virgen y dos agones y ahí está la flor de madrón iluminado con qué con un reflector eso era todo y las candelas ¿quién fue el primero que precisamente trajo? obviamente dicen algunos lo que son la enseñanza de los famosos telones esos famosos paisajes en tela que uno le llaman los portales y después de fondo está donde se coloca la vida y se mira como que está en un entraponto como un teatro elegantísimo aquello manifestación heredada en lo franciscano porque los franciscanos son el teatro la música el arte la poesía la manifestación pública entonces todo eso viene precisamente con esta consonancia entonces dicen que el señor Joaquín Agrega Chabala ¿verdad? famoso de los mitos y leyendas que no era más y nada menos que un ganadero ahí tengo un libro muy bonito así pequeño que es de Shester Celaya se llama el que escribe eso entonces dice vida colonial en el siglo XVIII en Nicaragua y ahí aparece don Joaquín Agrega Chabala que era un ganadero y que siendo español se opuso a las autoridades coloniales que estaban aquí en León por los excesos de los impuestos que le cobraban a la gente a esos se le llamaron frígiles entonces resulta que Joaquín Agrega Chabala unos dicen que está sepultado en San Sebastián otros dicen que está sepultado en la recolección no sabemos dónde está lo que sí se sabe es que este señor mandaba a traer por barco desde España los famosos abanicos que las damas ocupaban en las grandes últimas noches y también mandó a implementar trajo algunos telones que se exponían digamos en algunas casas de las grandes familias como lo dice este documento que ahora si me lo permite lo voy a decir ¿verdad que hasta se está cayendo se está desbaratando están afuera lo voy a decir quiero que aquí está en esta parte de aquí y se los voy a decir las familias ustedes vean como es y es de San Sebastián esa calle ahí de San Sebastián hasta el aborio le llamaba la española ¿verdad que sí doctor? ¿verdad? yo no puedo decir vamos a ver aquí dice algunas personas para que esto quede en la posteridad si yo me muero hasta ahí no más quedaré esto tiene que continuarlo alguien pero como no nunca sabe cuando se va a morir entonces yo lo voy a hacer mejor no me quiero quedar con todo esto vamos a ver ahí a quienes damos el testamento entonces aquí está dice aquí esto fue ¿saben quién era? ¿saben quién era? el de la crónica de estos artículos un señor hace como dos meses me lo puede dejar 50 no me dejo todo este libro Armando Quintero Armando Quintero era el que hacía las crónicas de esto cuando era con el responsable de la prensa entonces ahora lo voy a decir aquí lo voy a leer textualmente para que no se canse dice la españolita va a cantar a la purísima dice aquí una de las calles antiguas de León conocida desde el tiempo de la colonia como la españolita se prepara para celebrar como en año anteriores con gran devoción de fe y fervor católico la gritería del 7 de diciembre esta calle dice es la comprendida entre la iglesia de Laborillo y San Sebastián distantes cuatro cuadras una de otra las que permanecen dice las noches en completa oscuridad ya que el alumbrado público en aquella época brillaba por su ausencia las purísimas más famosas de ese sector que se han transmitido de generación en generación ahora vienen las familias para que lo vean dice eran ahora la doctora Miriam Cabrera creo que todavía está viva por ahí está Miriam dice Yamiré Sandino que le dicen Miami ¿verdad? pariente ahí de los andinos ahí está los andinos Jaime Narváez Alicia Agustillo Miriam de Castillo Rebeca Arauz Emelina Cardosa Luisa Alonso la Luisita Alonso ¿verdad? luego dice aquí tenemos Carlota Carlota de Salina que es la carotita Estela Estela Argenial Josepa Cantillo que en esa casa de doña Josepita Cantillo hay un cuadro de Torino Jerez de la Inmaculada Concepción que fue el mismo que pintó la mayoría de los cuadros de los obispos que están en la pinacoteca de la Catedral de Dios ¿está bien? ¿cómo viene a colación todo esto? yo no puedo mentir yo no puedo decir ¿está bien? ¿del 85? 95, 2005 2015 más de 30 años tiene eso y dice aquí todavía dice hay otras dice doña Lidia de Centeno dice familia Carvajal Enrique Quintana el padre Quintana creo hermano ¿ves? y la más antigua de todas de doña Aurora viuda de Sánchez con estas purísimas la Españolita se convierte en una de las calles más brilla dice más vamos a ver aquí no las que de más interés incluso de León la noche de esta celebración pero este año parece que con grave peligro para que los transeuten pero te comienzo a decir algunas cosas ahí lo que me interesa es precisamente cómo viene el recuento de algunas personalidades de esa calle San Sebastián es uno de los padres más antiguos se habla que cuando fue el traslado de León por ahí vinieron y por ahí entraron en esa vereda doctor si tiene algo que decir a eso que usted es dorador también ahí cuando van con el hermano Benito allá de León viejo ahí no sé si ahí salen o ahí es cuando regresan y todas esas familias que tenés ahí pues yo tuve la fortuna de la mayoría de conocerlas yo ya tengo 71 años entonces vi todos esos altares y algunas que ahora una la tienen algunos familiares hay una que yo pregunté hace como unos dos o tres semanas me dijeron que la muchacha que le había quedado la vendió pero había una piden muy bella ahí en esa calle la Ramírez la aurorita de ayuda del doctor Sánchez que le decían la aurorita flamenco no sé por qué porque hasta creía que era el apellido de ella pero no era como apodo para ella la cantiga esa que decimos es muy cierta siempre había un trasfondo allá de esos altares de Telón de Telón de lo que ahora yo no sé pues se ha perdido eso las niñas Ramírez que ya no existe ninguno solo don Luis don Luis Sandino don Luisito Sandino que es sobrino de ella y Carlos en la prensa me parece que es donde la delgadillo de la delgadillo Victoria que es el callejón que sale de la gente del tope del tope para salir al laborio y ahí había una virgen que ahora creo que la tienen donde los de las que pereira para salir de ella como tamaño de una mujer adulta señores a ver díganlo que también una parte de la posibilidad de la policía que es la pólvora ¿cómo llega la pólvora si se inmersa en el silencio de la policía de hecho la pólvora en el gobierno que bueno estamos hablando que fueron algunas implementaciones dicen algunos por ejemplo estaba viendo un sermón del padre ay como se llama este padre que es un predicador no sé si está predicando ahorita en el viejo pero el famoso Raúl Raúl Enrique ya me acuerdo de él el padre Raúl Enrique dice en una de las crónicas en uno de los sermones que hace como unos 4 o 5 años una buena oratoria que tenía el sacerdote dice que precisamente la pólvora se fue dando poco a poco con la invención de la misma y ya en la época digamos a comienzos todavía ya del siglo pasado dice que ya se realizaban lo que eran los juegos pirotécnicos los famosos repiques con el obispo Simeón Peredicastelló hubo un repunte más a tal punto que cuando el obispo manda hacer la imagen de la inmaculada que está en el front de la catedral es cuando se implementa todavía más porque precisamente dicen que antiguamente no había los famosos hijos repiques que ahora nosotros tenemos eso se fueron poco a poco con el tiempo digamos revivando en el caso de la pólvora decía Monseñor Augusto Oviedo de Reyes es una forma de expresión que lo que uno por ejemplo grita acá se queda por muy grito que sea fuerte se queda muy por debajo de la perspectiva espiritual entonces dice que los gritos la pólvora los huevos las luces y las explosiones en el firmamento son también como aclamaciones del corazón pero decía Monseñor que era bastante poético y es el que deja el famoso caje donde las campanas que tienen todas las inscripciones de algunas ciudades de Nicaragua entonces era el obispo poético escritor y él hace un famoso poema llamado Mi Catedral Enzónico que es interesante ese poema don Carlos Rodríguez que es el declamador también me lo grabó una vez no tengo que buscar eso entonces todo este asunto de la pólvora digamos que viene siendo como una locura y hablando de eso de locura ahora les voy a explicar como viene esto de Guatemala rapidito para que después nos vayamos a comer los dulcitos que les tengo preparados con mucho cariño se los voy a decir aquí hacia mil seiscientos mil ochocientos sesenta el día de la concepción en Guatemala para que veamos como está viene esto de la pólvora era llamado el día clásico el gran acontecimiento del día era la procesión triunfal de la imagen de la virgen por las calles principales de la ciudad comenzaba la apoteosis o sea que era grandiosa la procesión dice con lo que era comenzaba la apoteosis a las cuatro de la tarde con las puertas cuando salía de las puertas del grandioso templo del franciscano salía la imagen pasaba esta de inmenso concurso bajo el azul del cielo entre cánticos de alegría y sobre alfombras de flores ya hay alfombras por la calle real y aquí le llamamos la calle real a la calle Rubén Darío estamos hablando de Guatemala entonces como viene cayendo todo esto y dice acá entre cánticos de alegría y sobre alfombras de flores por la calle y de ahí se dirigía al templo de Santa Teresa un tamborón inarmónico tocado por un niño abría el cortejo siguiéndolo y formando una algazara indescriptible marchaban dice la gente escucha ese bien los términos marchaban saltaban gritaban y dice por último silbaban arrojaban cohetidos o sea que ya había pólvora y aparte de esto cohetidos chinos la pólvora china para el año 1860 entonces quiere decir que ya había pólvora entonces todo esto se viene implementando poco a poco hasta lo que más es de mí este tengo ya más o menos 20 años de asistir a las 6 de la tarde en la catedral en la celebración del grito más o menos en cuanto fue que se inició esa tradición del grito en la propia catedral donde nos reunimos montonales de personas si de hecho hay que recordar que en un principio no era directamente en la propia catedral entonces era una forma pero ya comienzo esto se viene dando en el famoso libro que escribe el padre Marcelino Areas Poveda que se llama historia de los obispos hace un buen acápice y le dedica al obispo Pérez Castellón casualmente que es uno por no decir el primer obispo con el que se instaura de forma oficial lo que es el grito en la catedral y por qué de eso lo voy a decir porque resulta que el obispo aparte que era un gran mayólogo el obispo precisamente estamos hablando que para 1929 ya el obispo ya se había muerto se hace el congreso eucarístico de los franciscanos en la catedral y que en ese congreso eucarístico precisamente en 1929 fue el dios cesano y en el del 36 fue el de los el primero fue el dios cesano y el segundo fue el de los franciscanos en 1936 seis años después en ese congreso eucarístico de 1929 si no me equivoco don Edgardo Buitrago fue que se recibió la primera conguna en ese ustedes entonces resulta que esta situación de lo que el grito no es nada del otro mundo que se pueda haber quedado en San Francisco o en la catedral porque resulta que jurídicamente hablando eclesiásticamente hablando la iglesia de San Francisco le corresponde a la catedral de León le corresponde a la catedral de León por eso es que incluso el viatrucis de San Francisco de León que tiene 376 salmos es el viatrucis oficial de la colonia por decirlo el primero de Nicaragua y aparte de eso es el viatrucis por eso es que no sale el viatrucis de la catedral porque el de San Francisco es aparte que es el solemne de la ciudad de León es exactamente el que le corresponde a la catedral el de la catedral y tengo entendido que este año que viene el obispo va a asistir y va a presidir ese viatrucis de San Francisco alivies de San Francisco porque lo que le corresponde entonces si eso fue con el obispo Perer y Castellón que se dio esta apoteosis de los huevos de Pólvora y los famosos de Píquez también entonces no es nada del otro mundo pensar como existe una íntima relación aparte también que para que ustedes lo sepan desde el punto de vista de la construcción de la catedral aquí tuvieron que ver en la construcción después que se fue el arquitecto guatemalteco frailes mercedarios y franciscanos en la construcción de esa catedral otra pregunta por el monstruo es que aquí todo va engrana es que engrana es que aquí no es asunto que una cosa no todo va engrana es que le siento que la procesión de San Francisco la de Orcasanto que va a ser recibida por Monseñor eso que es de Renanzantivo va a ser consagrada el mismo día mira de hecho no puedo decirte si será cierto o no yo ahí escuché algo pero eso que está encargado digamos de informar y de digamos de si de promulgar la información en este caso en el vocero de la diócesis yo escuché algo ahí pero se lo voy a decir si hay imágenes que han sido consagradas y podrán tener tal vez algún mérito la de San Francisco tiene todos los méritos porque el vía crucis de San Francisco para que ustedes lo sepan es el vía crucis que tiene una indulgencia plenaria concedida por la santa sede y hay una bula y un documento que por eso cuando ustedes entran al templo ustedes entran a la puerta principal y en la parte lateral por detrás hay una forma de un hongo y está la cruz en los cuatro ángulos tiene cuatro cruces la cruz del santo secundario y quienes están custodiando esos lugares los franciscanos entonces ese vía crucis que sale en procesión y aquí hay dos imágenes está el vía crucis que sale precisamente que últimamente salía yo me acuerdo cuando estaba pequeño era el que sale el famoso le llaman del consuelo y el que sale actualmente es el que le llaman de la angustia y estaba leyendo un artículo por ahí que ese Cristo que está como disecado que no se sabe quién fue que lo hizo le llaman el Cristo de sangre dicen que frente a esa imagen venida de Europa San Benito de Palermo envía por hoy en ante ese Cristo o sea silencio de San Francisco ha sido precisamente y ahí salió de ese templo el famoso padre Cantin y quien era padre Cantin que dice yo refería en su libro Nicaragua Sudente y Paisaje el primero que revisaba los enojes y el primero que hizo un telescopio para que los alumnos de la universidad en aquella época pudieran ver hasta lo que más podían el cósmico y se lo hizo el padre Cártir precisamente a la universidad un franciscano y recordemos que cuando venían los franciscanos en la época colonial en la época de la conquista cuando Cristóbal Colón viene Cristóbal Colón viene con Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marachena que son frayos franciscanos entonces todito aquel que está impregnado de los franciscanos y no es porque yo me incline a los franciscanos sino que los franciscanos son los que han dejado todo este tipo de herencias por eso es que el doctor el doctor Jorge Eduardo Arellano y muchos historiadores amalan precisamente la que es ahora el doctor Buitrago y el doctor ahora no pueden decir que el doctor está inventando decían algunos discúlpenme que se lo diga pero decían es que el doctor está en su cabalidad y decía el doctor Buitrago que yo voy a poner una grabación ahorita que me mandaron yo voy a poner una grabación y en la grabación ustedes van a escuchar la voz del doctor Eduardo Buitrago cuando el doctor dice que a veces que no haya el cómo hacer para que la gente entre pero decía el doctor es que aquí la cosa entra no solamente viendo sino estudiando dice el doctor aquí no es asunto decir por capricho que esto me gusta esto no esto no esto no es una ensalada no es un menú simplemente decía hay que ahondarse en historias hay que profundizar por eso son las bibliotecas por ejemplo el padre el famoso famoso padre padre indio Tomás Ruiz nació en Chinandega murió precisamente no se sabe si en Chiapas en un estado de México y no se sabe tuvo encarcelado durante 16 años en México y le hacían tormento tortura y todo y todo por haberse obviamente puesto en contra de los ultrajes que hacían algunas personalidades en la época de la colonia ahí está el Papa Pionono por ejemplo y cuál es el Papa Pionono el Papa Pionono según este documento era el tercero franciscano por ejemplo aquí les trae un libro muéranse con esto pero ven Darío en la poesía en la dice el poeta de la hispanidad y esto quien lo escribe lo escribe ya les voy a decir para que más o menos ustedes tengan una noción de todo eso lo escribe un religioso ahí está Francisco Gutiérrez dice la santa presbítero y era franciscano y aquí aparece la orden de los franciscanos de cómo miraba San Francisco la orden de los franciscanos en su expectativa de su propio espíritu aquí no podemos decir andar divagando ahora que alguien dice no es que no tenés todas las pruebas al día y por haber la teoría por ejemplo filosófica ahora vamos a la parte de la filosofía aquí están toditos los filósofos y no se va a morir aquí está Escoto que son ahí están Escoto desde el punto de vista de filosofía para hacer la tesis del toma de la inmaculada concepción se llama teoría inmaculativa ahí está ¿qué más podemos decir? alguna pregunta por el momento ahorita que estaba diciendo ahora se me viene a la mente que en el año 60 de este día viejas viejos viviendo aquí algo que se le llamó la Santa Misión compuesta por curas dominicos curas franciscanos en su gran mayoría estuvieron un mes aquí tuvieron martesos confirmaciones con Dios y todo que no estaba casado y fuera mancebado como decían antes que no estaba casado entonces casaron un poco pareja aquí en León nunca más vivieron que decían que cada 10 años iba a venir han pasado 60 ahorita en enero de 2020 y luego volvieron en algunas iglesias fíjense bien hay unas que las conservan hay unas cruces de madera en el aborillo hay una en San Juan hay otra en Catedral tiene que haber otra y no me acuerdo que hay otra iglesia en Catedral hay una de 1900 pero hay una que es viejísima por donde cantan por ahí la he visto pero hay una que tiene que ser de 1960 de 1960 estamos hablando de 60 años atrás ¿hace cuántos años fue la última vez que estuvieron franciscanos por aquí mira eso fue a comienzos ya de la década de los 90 más o menos ya cuando como para el 91 92 por ahí más o menos 92, 93 no porque todavía en el 92 en el 91 estaba mi bisabuela y un franciscano fue a la casa de mis abuelos decía la gente a santolear la unción de los enfermos estaba mi tía manda a mi abuela Carmen un franciscano lo venimos a llamar y el franciscano se fue a la casa ahí la confesó ahí en la casa y estamos hablando que eso fue en el 91 en el 91 porque mi abuela muere a finales de 91 en el 92 ya fue la misa de año y estaban los franciscanos ya fue cuando ya vino Monseñor Poco para el 92 93 94 que ya los franciscanos ya entregan y los mercedarios también entregaron que yo soy de la teoría que los praines franciscanos y los padres mercedarios deberían devolver a su cumbre porque eso es como decía alguien el ruido de la sandalia de los caites los rosarios el olor la fraganza de ellos la forma digamos y hay una fotografía que no la pude traer a lo medio tiempo donde los praines franciscanos están construyendo edificios y se habla de uno eso fue en España que el pobrecito levantando una viga le cayó y lo mató y los franciscanos y ellos los grandes hotelanos de la horticultura cultivar trabajar ahí y en la época colonial fueron auge aquí hubieron por ejemplo el fraile Antonio de la Huerta y Caso un fraile franciscano el famoso que tiene el gato ahí que el que mandó a construir la capilla y el bautistero de la catedral ese fraile dicen algunos que hay una tesis ahí que era de aquí del barrio de Zaragoza otros dicen que era de Chontales lo que si se sabe es que el fraile conoció a Miguel Aguinala en Guatemala antes de la independencia y era nicaragüense y era nicaragüense entonces como vamos viendo tantas cosas no se si hay alguna pregunta por el momento entonces yo creo que vamos a pasar ahorita yo les agradezco alguna pregunta señorita esto es un momento es emocionante porque estamos a dos días de que andemos en las calles entonces este edificio aquí donde se escribió donde vivió Rubén Darío donde se miraban las novenas el grito imagino Rubén Darío con la tía Bernarda con el coronel que estaban aquí cuando estaban las lámparas de gas de quinqué y todo eso semi oscuro mientras andaba en la colonia como habrán visto pasar a la gente a la cantidad de gente en ese momento y ya había pasado el don pero imagínense ustedes y los antecesores de Rubén Darío los que vivieron aquí las calles polvorientas regadas y el documento que dice del libro aquí esto que un alcalde mandó en 1742 a ornamentar a que la gente limpiara pintara pusiera luces para la celebración de la purísima no dice ahí para la celebración solamente de la novena dice para la purísima yo creo que quede bien claro esto que la purísima abarca un fenómeno espiritual completo yo no puedo concebir y esto se los voy a decir este asunto de la novena ¿de dónde sale? de los nueve días que los apóstoles estuvieron en oración con la Virgen para esperar Pentecostés el día número 50 cuando el Espíritu Santo venía sobre los apóstoles y estaban haciendo la iglesia de ahí se saca el origen de las novenas las novenas a los santos las novenas a los muertos las novenas a estos y para que las novenas porque son preparaciones para caer a la explosión de la fiesta principal a lo que nosotros llamamos la solemnidad o la misa de punción en esta particularidad la celebración es misa de punción el grito y se pone con broche de oro en todo ese trigo lo que es 6 por ejemplo 6 de diciembre la bala de la plata 7 de diciembre la gritería y el 8 la solemnidad para poner broche de oro a toda esta situación yo he dicho que una cosa es la gritería que otra cosa es la novena que todo está salió por aquí por allá ¿cómo va a ser ese desorden? alguien me dijo la vez pasada a mí no, es que a Mons. Carganza se le ocurrió decir como que un invento le salió a él así no es cierto eso para esa gracia entonces los franciscanos entonces también fueron inventores pero un invento de la noche de la mañana fue un sentir del cuerpo entonces ¿qué pasa? nos dice creo que hay una relación del doctor cuando siempre se me quedó aquí bien grabada y decía el doctor en que lo que pasa es que de todas las partes del mundo y lo dice ese libro ahí el libro antiguo de 1886 el papá fue recopilando de todas las tradiciones en todo el mundo la forma propia de cómo se proclamaba cómo se decía o sea de 1854 hacia atrás solamente era una celebración que no estaba tan oficializada como después del dogma entonces ¿qué pasa? lo de eso la gente las celebraciones en Perú por ejemplo pero aquí en Nicaragua digamos imagínense ustedes los 300 años y lo que tenían los otros los otros países de celebrar entonces dice que el papa en una encíclica en una encíclica en un documento mandó a recopilar la información como que yo diga díganme cómo celebran en Nicaragua díganme cómo celebran en México díganme cómo y todo eso lo fue viendo así ¿para qué? para tener un aval una base fuerte de decir y proclamar con un dogma que la Virgen María de forma oficial creída para el mundo católico es inmaculada y que por lo tanto lo que la iglesia ha afirmado tiene que ser creído y que al final y al cabo ha sido concertado en tres cosas sagrada escritura enseñanza de los padres y la tradición de la iglesia ese trípode es donde está fundamentada nuestra creencia espiritual si a mí me dice alguien que solo sale la sagrada escritura ah por favor y si a mí me dice por ejemplo la sagrada escritura ¿a dónde está? Apocalipsis capítulo número 12 entonces ahí te dice aparece una mujer vestida del sol coronada con una estrella y con una de sus pies que es lo típico una mujer coronada de dos estrellas vestida del sol y la luna debajo de sus pies ah nos vamos a enseñarse a los padres los santos padres que vienen hablando de la vida sus perfecciones sus dogmas sus misterios cómo ha sido esto y la sagrada escritura obviamente y la tradición de la iglesia de ahí viene lo que nosotros llamamos tradero ¿y qué significa en la tradición? tradición significa tradero o sea que viene de atrás y viene de generación en generación ¿es mala la tradición? no porque se complementa con la sagrada escritura y con la enseñanza de los padres que son los dogmas y son los estudios espirituales que esta gente esto excegeta hace para poder proclamar algo que tiene que ser creído con base de Dios eso es todo ¿alguna pregunta más por el momento? un aplauso porque yo creo que más le agradezco mucho el aplauso para todos nosotros porque ya vamos ya vamos cayendo todos los años esta misma cosa pero el problema es que no podemos caer todos los años lo mismo si dejamos caer me decían a mí pero ¿por qué en San Francisco no dicen nada? ahí el sacerdote lo tiene que ver eso yo como laico y yo como comprometido y que teniendo todos estos documentos no los puedes poner eso se llama pecado de omisión y eso no puede ser o sea que si yo tengo todos los documentos y los puedo decir los puedo hablar ¿por qué no los voy a decir? yo no me voy a dar ese pecado entonces vamos ahorita a vamos a colocar aquí si me ayudan por favor trae por favor los vamos a hacer de una forma informal algo que es como atípico pero trae por favor los dulces que vamos a compartir ahorita y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en mi programa si dime por favor hay una fecha conmemoración muy constante que se ha producido para para Nicaragua y Centroamérica 1 ajá y en los últimos que se llegan a los 200 años en el departamento de Centroamérica yo creo que este referente es muy constante porque prácticamente también el líder de Centroamérica cultural y también el líder de la religión hay una fuerte imprencia para complementar las independencias de Centroamérica y la la República de Centroamérica creo que ahí la imprencia católica realmente tuvo mucha incidencia para este proceso de dependencia de la República de Centroamérica de Centroamérica que sea el punto de la República de Centroamérica hacia el punto de la República de la Fundación de León entonces en ese aspecto vos también podías aportar mucho a esos dos porque es histórica y tiene que ver mucho la ciudad de León así tienes toda la razón de hecho quiero agregar algo por aquí me encontré un documento hablando de la independencia se vean cómo vienen las cosas cayendo coloca ahí combinado ahí para que esté para todo esto este documento que yo me encontré ahí es algo interesante dice aquí Granada cumple en 1974 450 años de su fundación pero este artículo no lo va por perdido pero gracias a Dios lo encontré todo tiene que salir ¿verdad? dice lo escribió por Alejandro Barberena Pérez resulta que este señor es un granadino y aquí salen algunas notas historiográficas por ejemplo del señor Pablo Gámez que hace ganó el concurso de fue la preparación de un libro que se llama Historia de Nicaragua y fue sometido a un examen de jurado en 1881 yo tengo ese libro aquí aparece lo que dice el señor Gámez que yo lo tengo que componer y comienza a hablar de las relaciones de los extranjeros los historiadores yo lo siento mucho y lo voy a decir con propiedad de él yo lo siento mucho por el que diga que León se volvió a apuntar otra vez León se apuntó una sola vez igual que Granada y fue en 1524 por lo tanto a mí la vez pasada me decía un granadino y luego lo voy a traer le van a tomar posto a esto para que vean lo que un granadino le dice a un alcalde de Granada en esa época y le dice que mande a quitar una placa donde está mintiendo y diciendo que Granada precisamente no fue fundada en 1523 sino que fue fundada en 1524 vino la vez pasada ahí a Catedral y esto lo digo para que más o menos veamos cómo andamos en historia si no nos dejemos ahí influenciar por algunas locuras vino una persona en un grupo ahí que estaban precisamente en un tour y vería una universidad no voy a decir el nombre de la universidad porque sería vergonzoso no voy a decir el nombre de la universidad pero no se preocupen que no hay de aquí de aquí ¿en qué sentido lo digo esto? no lo digo así para que veamos como entonces vino alguien y dijo así de que había un orgullo porque Granada nunca había sido trasladada del lugar y León sí yo solo estaba escuchando eso Granada fue quemada aquí también fue incendiado y aquí también fue saqueado pero hay una cosa y es lo que dice alguien ahí sí pero es que el problema es que León fue capital durante 338 años y Granada no y por eso se construye la Catedral también aquí y hubiera pasado si hubiera construido la Catedral precisamente hay León Viejo hubiera quedado aterrada con altura tal vez no nadie viniera aquí a León digamos qué auge de turismo tal vez Poneloia los volcanes ahí pero no dónde vienen para subir a las tejas de la Catedral para ver los volcanes y hasta el mar de Poneloia que ya lo ya lo comprobamos que a las 3 y 44 de la Catedral se mira como un hilo de plata y eso lo dice Efraín el Juan pero aquí está la Catedral ahora yo se lo voy a decir con todo el corazón esa Catedral que por lo menos que tiene 272 años ha sido testigo de muchas cosas hay francotiradores hay armamento pesado de 30 por ejemplo de 30 cañones en 1824 una guerra por ahí cómo estaría cómo está esa Catedral de tan sólida que es un palacete parecería un castillo una fortaleza ah pero hay otra cosa también como cae la famosa la erupción del volcán como que dice para que no se mueva en la memoria por lo que dicen algunos que fue la situación del asesinato del obispo Antonio de Valdivies que defendió y que fue asesinado por un hombre llamado Juan Bermejo excelente asesino de Panamá contratado por los hermanos Contreras para que asesinaron al obispo resulta que el obispo está jugando ajedrez y eso es lo que dice en la crónica y eso lo dice en este libro donde se inserta también eso que historia de la iglesia en 1523 porque el obispo fue en 1550 entonces es cierto entonces es lo que se inserta en ese momento el obispo está jugando ajedrez y se meten ahí se meten y entonces y lo apuñalan lo amagan según la técnica que dice Clemente Guido en su documento que se llama historia de monseñor valdivieso que aquí estuvo ¿verdad? si aquí venimos a una ponencia que le entregó unos libros y entonces él dice que al obispo lo ataron y lo apuñalaron el obispo acaba de almorzar se fue a un garaje directa va con un amigo ahí dice que en el momento lo atracan lo amagan el obispo muere en los brazos de su madre Catalina de Valdivieso asesinado y en un charco de sangre tablero de ajedrez jugando el obispo tablero de ajedrez y el tablero del ajedrez encima de la construcción de esta catedral por cosas del destino no lo sabían toda esa catedral por encima es un tablero de ajedrez la posición social la posición eclesiástica la lucha el sentir y sobre todo quienes involucraron no solamente para construir la catedral sino lo que significa en la parte más alta de la ciudad de León que lo que está por encima de la catedral son los vulcanes pero ahí está toda la historia o sea símbolo nacional y esa catedral ha sido testigo de tantas cosas por lo menos desde que comenzó a construir eso y qué pasa contribuyeron los franciscanos contribuyeron los mercelarios contribuyeron incluso se habla que para esa construcción de esa catedral pues la gente el pueblo desofiaba pueblo porque no es fácil pueblo porque no es barrio dígame estamos ahorita aquí con el debate de su interior pero todavía no hay una fecha concreta de ganar ni león de su mente fundación bueno en todo yo me baso en lo que pueden decir estos historiadores claro que aquí hay premisas archivo general de India enseguida eso es todo para en junio para en junio dice para la fiesta de la santísima trinidad en el caso de león incluso que ese que se celebraba dice con pompa y el famoso cristo de pedraria obviamente que no era de pedraria sino que era precisamente el famoso cristo llamado de los reyes como en Guatemala que fue traído por el primer gobernador mandado a traer por el primer gobernador por la influencia que el gobernador tenía con los reyes de la época en ese momento entonces el cristo es originario de ese bobo entonces yo por aquí les tengo una sorpresa yo siempre tengo una sorpresa yo les voy a explicar más o menos como es la cosa porque resulta aquí está no se me olvida nada ya decía pero en su momento no se preocupen va a haber un consuelo para todos a ver es cierto o no es cierto que se parece este cristo al cristo del pedrario bastante es del de Guatemala ahí está ahí está ahí está el cristo entonces solamente en algunos lugares por ejemplo en Puerto Rico hay un cristo que le llaman el cristo de los temblores o no en América del Sur el cristo de los ponces es un puerto rico y tenemos el cristo de acá pero Guatemala no se queda atrás y este le llaman el cristo de los reyes ahí está se va explicando entonces el cristo de Guatemala el que están viendo aquí está digamos como que todavía está muriendo el de aquí el cristo de Puebla ya está muerto ya está muerto que fue que fue al que según dice la historia también le dio en esta parte de acá de la patela de la rodilla un espadazo que era precisamente que era de y eso fue no en esta catedral que está ahorita en el mismo lugar pero en la segunda catedral o sea que ese cristo miró traslado de León la primera choza que era la casa vegetal como decían los franciscanos donde estaba la primera donde se fundó con la choza si era una gran paisada los que vinieron acá y tenían que limpiar el terreno no había fábrica de la vida no había fábrica de Texas no había fábrica entonces la casa vegetal lo que encontraron los españoles la choza pero estaba en el estandar este de España dicen los cronistas y ahí estaba el poderío de los negros luego se construye la segunda catedral el tercho de Texas tapiería y en 1747 se comenzó como esto fue lo del Cristo de Federal el palazo que le dieron ahí la cosa fue en 1685 la catedral esta tercera comenzó en 1777 entonces estamos en la segunda catedral o sea que ese Cristo ha visto casi 500 años de todo un desenvolvimiento en todo el sentido de la palabra y como el obispo que estaba en León era de toda Nicaragua desde Fray Diego Álvarez de Osorio que siempre te escucho en la pinacoteca ahí me impresiono cuando esté el primer obispo ahí después viene Benendaria y después viene Antonio de Valdirieso que es el tercero hay uno que el acto solamente 6 días que era un francés que no es pero no es y Juan Carlos dice y Cabrera que fue el obispo que donó toda su herencia para impulsar la construcción de esa fábrica aquí hay historia que es de comenzar y no acabar pero aquí están ¿cuál ha sido el obispo con más años concluidos en la historia? puede ser que sí alguno de los obispos porque hay unos que solamente han dilatado 6 días otros 20 años creo que Monseñor Obiezer dilató como como 25 años más o menos murió en 1969 en el mismo año en el mismo año que murió Alfonso Conteo tenía tres doctorados filosofía teología y teología además de sus dos tres poetas no era nada mío no, pero es cuestión también fue victoria porque aquí nosotros es triste y solo se quedan los muertos dice alguien por ahí hace como 10 años fui al cementerio a ver respecto a nada que le dije que íbamos a ir si usted cree ¿verdad? ya usted sabe qué ver las grupos que están todos él y sus parientes con su vecino ahí donde todo ven Freddy que ahí la ha enterrado cuanta cosa cuanta cosa aquí si, si ya estamos cansados dijo el bebé no, no no, no no, no es decir amó la fiesta discúlpeme no sé dos minutos unos diez minutitos más se va a comenzar desde el punto de vista del sector privado de la comunidad lunesa con esto estamos ya algunos ciudadanos van a darle forma a una especie de con usted pues los que se van a dar un punto de partida para tratar de sumar dos ideas ¿verdad? a lo largo del tema pues se van a hablar de un documento o sea se van a compartir con él con eso se van a recuentes también es un tipo de aporte entonces me parece un libro muy delicual como didacta y que a medida se reconoce el estudio que va a ser muy cultural yo creo que es importante entonces el grupo de directuales pues vamos a tratar de integrar que para poder también abordar como podemos tener yo creo que pacífico no es mucho el tema pero en el sentido creo que sí hay que dar que para eso se puede pedir que para eso se puede pedir un fuerte acaso y por eso muchas gracias muchas gracias yo creo y lo voy a decir de forma una forma muy sencilla y muy objetiva a ver como lo puedo decir yo cuando yo pensé hacer esto que ya van varias ocasiones que vamos haciendo de la parte de San Benito y eso creo que el año pasado hicimos una exposición acá yo sinceramente se los digo cuando yo bajó al primer sótano de la Carta del Arco donde me toca hacer el estudio yo siempre lo primero que se me viene a la memoria a mí es al maestro Bíjar sinceramente y por eso yo siempre he pedido que mi conferencia yo siempre le pido a un Miguel y me dice no no hay problema este y lo otro ¿por qué? porque al final y al cabo lo tengo que reconocer también para que yo haya podido hacer o todos estos años pueda hacer todo esto es porque miré en él el incentivo para seguir avanzando en todas estas cosas será como me decía mi colega Israel y Israel obviamente es un gran la tesis que el doctor la compartimos nosotros el cual que me mandó los audios yo no los tengo pero me mandó los audios que en un momento los voy a poner y entonces ¿qué significa eso? para mí es un compromiso moral yo no he escuchado aquí digamos a un algún estudiante que se llama de sociología de historia que ahora tenemos todas las armas para hacerlo antes decían que era porque no había los libros que no se querían pero la biblioteca ahora está tan llena de libros y está vacío de lectores ah pero es que están leyendo estas cosas pero es que esto está carcomido lo que pasa es que hoy en día los celulares han venido a afectar muchísimo también a la juventud porque todo todo es facebook todo es whatsapp a ver tal vez no se oye muy bien pero permítame entonces permítame que quiero ver aquí como tengo un poquito baja la batería pero ¿quién tiene? ahí no hay micrófono ahorita tan pronto no hay aquí pero lo vamos a poner aquí quiero decir no se me apagó el teléfono no se me fundió pero no no importa si se fundió se fundió pero no se funde mi corazón ahora hay que preguntarnos por qué esto por no previsitar estamos diciendo que Tomás se proclamó en 1854 antes de eso se discutía y por favor ¿cómo haría yo para que esto se grave en la mente de la gente? antes de 1854 antes de 1854 se discutía en el mundo entero si la Virgen había sido concebida sin mancha de pecado original o había sido concebida o había sido concebida con mancha y limpiada antes de la tierra como una conquista ¿no? era una discusión teológica de la guerra de los hombres el culto a la inmaculada el culto a la concepción de María a la inmaculada se viene celebrando prácticamente desde el siglo IV o V cuando se declaró a María la feo la madre de Dios con todos los privilegios que eso trae consigo pero algunos fueron aceptados como más fácilmente el teotoso bueno causó una gran inclusión con el historio con el teotón y el gran finja y el todo al medio de él que sollea cosas que hubo ¿verdad? pero que fue el tanto el de la virginidad antes entonces aquí es lo que yo quiero llegar le he puesto pero aquí quiero llegar que aquí la gente a veces nosotros no sabemos ni siquiera a veces lo que se le da por eso el doctor está aclarando una cosa es la inmaculada concepción de María en el vientre de Santa Ana y otra cosa es la virginidad y otra cosa es la maternidad ¿qué cosa es la maternidad de la Virgen? de la Virgen que es la madre del Señor ¿qué cosa es la virginidad? pura y limpia sin pecado ¿qué cosa es precisamente por ejemplo el toma de su asunción que sube en cuerpo y alma a los cielos? todo eso se concluye diferentes formas de expresión ahora lo voy a decir para terminar como decía alguien ¿por qué hay muchos que se oponen al misterio de la inmaculada concepción? porque es más fácil el mal que el mal y esa situación muchas veces de no reconocer que la Virgen que la Virgen es inmaculada es producto también del pecado original y que es lo que engendra el pecado original una sensación de envidia humana como es ser dicho no puedes ver ojo en otra cara hay gente que no concibe que la madre del Señor haya sido limpia eso no depende de la humanidad eso depende de la humanidad es una enseñanza moral ¿de dónde suben esas cosas esas envidas esas cosas mentiradas y todo eso precisamente de que no tenemos una educación emocional de que estuve y era lo que los padres activamente hacían lo que fueron impulcando este tipo de cosas que ustedes están viendo acá una banderita por ejemplo tal vez no se la puse ahora en una naranja la banderita de una naranja el mundo y la bandera de España vengan por favor y causa tanta alegría la concepción de María debe llegar por favor creo que hay que sacar más que viva que viva no sé si hay más de estas y vos esperame que voy a poner aquí saquen esta foto este es el documento esto lo voy a tener que sellar aquí está que no es eso está bien venga por favor hagan su aperitivo no sobró más, que hay más estamos sacando alegría con mucho amor con mucho amor y cariño pero en nombre de los franciscanos